¡Chek, chek, 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 chek! ¡Hello, Panamá! Señoras y señores, arranca la céscara. Y adivinen, venimos Ye Ye en el día de hoy. Nos fuimos a Nueva York a la inducción de Mariano Rivera al Salón de la Fama y la encargada fue Jennifer. Señores, Copa Airlines nos invitó a Nueva York. Y adivinen, estamos tan emocionados que vimos las primeras... Y yo me encontré con unas personalidades, señor, por favor, gracias a Copa que nos va a llevar a Nueva York a celebrar con Mariano Rivera y por supuesto con estas grandes diferencias panameñas. ¿Cómo están? ¿Cómo la pasan? ¿Están contentos? ¡Qué emocionado! Disfrutando y disfrutando. Es Alfano que hable por nosotros. Este es el mayor. El mayor. Primero que todo, un gran saludo a mi gente. De la cáscara. A Ubaldo yo le di la patada de como padrino. Él lo sabe cuando empezaba su programa. Y por eso ha durado tantos años. Porque yo soy el experto en durar años en la televisión. Bueno, mi gente, ahí se formó el relajo aquí dentro del avión. Por supuesto, lidiaron los artistas y estaban aquí cantando una canceta divina y estamos sacando la banderita por ese sentimiento, por nuestra patria. Señores, y ya casi aterrizamos en Nueva York, pero antes queríamos hacer una pequeña entrevista antes de terminar y yo me tuve que mover de general a VIP. ¿Compañe? ¡Sandra! La gente de la cáscara virosa, ¿cómo está? ¿Cómo va? Te faltó el micrófono de la cáscara. Pero ella está como la rica en su VIP. No, por más que me acueste, no me puedo dormir. Soy mala. No, yo soy mala cuando dormí en avión. Y traje un barranco de santo, que por eso es que el avión pesa. Yo soy un barranco de santo que acá con la cartera. Yo viajo como con 62 santo. Así que vamos seguros que vamos a aterrizar. No, 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 vamos seguros. Yo, no sé ustedes. Chao. Señores, la experiencia en Nueva York se vive apenas. Te montas a un taxi, ¿ok? Yo sé que muchos ya han venido, así que no me voy a dejar de dar palo. Porque para mí esta es una nueva experiencia. Nunca me he venido a Nueva York. Y, man, miren esto. O sea, tú te sientas acá, súper cómoda la parte de atrás. La gente se sienta así fratajana, nadie se monta adelante. Y tú, una vez, ves que tienes una pantalla donde te dan canales de televisión. O sea, hay publicidad. Va a la ruta por donde estás. Aquí, si eres no viviente, tienes para leer, no sé qué. Ah, el número de contacto, me imagino. Y puedes pagar tu propia cosita así tú mismo, así bien independiente. Así que... ¡Ay, estoy emocionada! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¿Cuánto? ¡Sesenta y tres dólares, señores! El taxi. Según los neoyorquinos, esta es la pizzería más rica número dos de toda la lista que encontré en internet. La primera estaba muy lejos, así que no vamos a eso. Vamos a ver qué tal las pizzerías aquí. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¿Qué es eso? Estaba ahí, hermanos, como cinco libras de harina. Bueno, este lugar tan bomba. Tiene un montón de pizzerías. Esta está buenísima. Es la única que he probado. A mí a veces esperan varias, pero bueno. Sí, ya llegamos a Cooperstown. Y aquí hay un montón de curiosidades. Esta ciudad está ubicada en Nueva York. Está casi a cuatro horas de lo que conocemos como Nueva York en Manhattan. Aquí nada más encontramos apenas dos mil habitantes. Y cuentan las lenguas que aquí empezó el béisbol como hoy en día lo conocemos. Vamos a ver qué otras curiosidades encontramos. Mira, 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 el mamadito ese que está ahí atrás. Míralo. Dice ahí televisión. ¡Es momento de hacer taquilla! En los United States la gente cree en esa vaina, ¿sabe? Donde hay una pantalla, te puedes convertir en famoso, en dos patadas, papá. La casca de Nueva York. Es momento de irnos a Times Square. Jennifer se vistió de cuna y la pregunta era, ¿saben de dónde provengo? ¿Quieres saber la respuesta que dieron los niños chinos? Bueno, y Vázquez, y esta vez volví a Times Square, pero un poquito diferente. Como ven, me puse el traje cuna autóctono de nuestro país y vengo a preguntarles a todos los que me encuentren, ¿de dónde creen que soy? ¿Cómo están? ¿De dónde son? Los Ángeles. Los Ángeles. ¿Parece algo conocido a este vestido? No. ¿Brasil? ¿Brasil? ¿Por qué? No, no es Brasil. ¿Indonesia? No, no, no. ¿Es... ¿Costa Rica? Creo que Arabiana. ¿Arabiana? No. ¡Arabia dice! ¿Argentina? Argentina, bella la Argentina esta noche boluda, nooo. Ve acá, la gente no sabe que existimos, o sea, nosotros no estamos en el mapa, señores. Esa isla emergió hace rato y uno puede creer que la gente todavía no sepa de nosotros. ¿Habéis visto esto antes? No. No. ¿No? ¿Alguna vez han visto esto y dicen que no? México. ¿Dow? 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 Tengo cara de peruana, mi amor. No, la tigresa del norte no soy. ¿Dow? 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 Y esto se llama Mola, de los indígenas de Cunayala. Quiero una novia de cualquiera edad. ¿Quién se presta? ¿Qué panamea yo me traigo para acá para hacer al pobre muchacho? Que no consigue estar desesperado, ni siquiera pudo poner el anuncio en redes sociales. Imagínense. El se vino directo al Times Square. Aileen, vente para acá, amiga. No, 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 no. Hay que mandarle a la guachi. Esa la garra y la envuelve como media en gaveta. Así. Y es ahora de irnos de Times Square. A ver a Torrancia, a la oscura. ¿Qué pasa en la Babel de Hierro? Cumplí mis sueños, señor Altis. Llegué a Nueva York y en este momento me encuentro en Times Square. Yo cumplí mis sueños y hoy en día estoy aquí gracias a los amigos de Copa Airlines que nos trajeron a cubrir toda la premiación de Mariano Rivera. Así que acompáñenos a ver todo lo que va a pasar. Oye, mi gente de Panamá, que está allá bien donde más hace sus fotos de graduación y que seguramente van a escoger como todos los años en la Administration Building. Pues no se preocupen. Acá en Estados Unidos la gente se viene hasta una estación de trenes. Cuando más hace su foto de graduación. Así que tranquilos. Yo sé que yo no sé mucho de arte y todo esto, pero yo estoy viendo aquí una obra maestra. Ustedes viven tu historia. Es como la cucharita, pero una versión más abstracta todavía. Ya saben, pueden hacerte aquí en Nueva York. Yo no entiendo uno cómo hace en Nueva York. ¿Ah? ¿Uno voltea para allá? Para acá. No importa si la persona no tiene casa. No importa si el hombre está parando el tránsito. No importa nada. Ay, qué bellos. Dos. Bueno, y seguimos paseando por los New Yorkers y hay algo súper curioso. Es que aquí hay un montón de food trucks por todos lados, por supuesto. Así como en Panamá. ¡Igualitos! La única diferencia es que aquí venden Whits, señores. En todos los candies, en todas las pastillas, en todas las bebidas y cosas por haber. Y para el que no sabe, Whits es marihuana. Oye, mira lo que yo me encontré por acá. Aquí mismo en el Times Square, señores, me encuentro con basureros donde puedes reciclar tanto papel como botellas y latas. Y pues ya lo que es basura. Les cuento que es electrónico y trabaja hasta con luz solar. O sea, esto hay que llevarlo pues nomás, señores. Ya basta de que si el municipio no llevo el basurero, no sé qué. Esto es lo que necesitamos. Y ahora que hablar de extranjeros, está de moda. Les cuento que en Nueva York hay una cantidad de extranjeros horrible. Tú vas caminando por allí y al frente tienes un chino. Atrás tienes un anemán, del otro lado tienes un gringo cuando agarras un Uber. Que si vas allá y hay un man de Indonesia. Definitivamente que aquí hay un paraíso de culturas. Y todo el mundo estando contento. ¿Quién no quiere venir a Nueva York? Por supuesto, todo el mundo. Y yo, me quedo. Señores, en la 5 de mayo no es el único lugar donde encontramos el Parque de los Aburridos. Les cuento que aquí en Times Square están seteando todo para armar el segundo parque. Volumen 2 del Parque de los Aburridos. Oye, me encontré con unos fanáticos de La Cáscara. ¿De dónde son? De Colombia, de Manizales. ¿Qué hacen por acá en Nueva York? De paseo, familiar. Sí. ¿Y ustedes vivían en Panamá? Sí, nosotros vivimos en Panamá 5 años. ¿Por eso veían el programa? Por eso, súper, lo veíamos siempre. ¿Qué era lo que más les gustaba de La Cáscara? Todo. Un dato curioso que seguro a nadie le han dicho sobre Nueva York. Y es que ustedes aquí no se pueden tomar una foto normal. O sea, si tú te mueves para acá, te metes en la foto de uno. Si te mueves para acá, le sale el pelo en la foto del otro. Si te mueves para acá, a ti te metes en tu foto. O sea, uno se va a dar a su rey, otro se va a guiñarlo, y otro se va a dar a ver mal. Daddy, amiga, tienes que tener cuidado. Encontré unas amiguitas por aquí tuyas tostadas. Juega Vivo, que acá te asan. No puede ser. Bumblebee es latino. ¿Qué hubo, güerito? La neta, es que este güey parece mexicano, ¿no? No manches. Unos taquitos de Tijuana, ¿o qué? Mira, te voy a decir la verdad. Allí te vas a encontrar al Batman, que no es Batman. A Robby, que no es Robby. A Mickey Mouse, que no es Mickey Mouse. ¡Qué gozadera! Estamos con un programa internacional y es momento de irnos a New York. Hey, brother. Nueva York es una ciudad de talento. La gente espera que la luz se ponga en roja para hacerse su sesión de fotografía. ¡Esto es Ponchera! Hey, esta es la libertad. Mira, y aparte de eso encontramos otra cosa. Miren este mister. Él está cargando su celular bien relax. Ahí en el teléfono público. ¡Bien yeye! Y no le pidas saldo porque te cobra. Donde le pidas el teléfono, él también te da el servicio. Mira. Hemos visto a los asiáticos hacer estos cubos mágicos, pero de cabeza nunca. Esto lo ve solamente en Nueva York en Times Square. ¿Querías difficulty? Mira la sesión de fotos con majadería y todo. ¿Ah? Como que está madurando un aguacate. Y ella solita. Mi amor, en la Plaza Cinco de Mayo jamás hubiese estado solita. Ahí te cae toda la banda. Vámonos a Cooperstown a 4 horas de Manhattan. ¡Qué locura! Dice que era un bosque. Mi gente, ya estoy aquí en Cooperstown porque hoy es la inducción de la fama de Mariano Rivera. Y estamos gracias a Copa Airlines. Es la primera vez que estoy haciendo una presentación así bien bajo perfil. Pero es que los gringos se ponen un poco serios. Vamos a preguntarle a todos los panameños que nos encontremos. Si tuviéramos un salón de la fama en Panamá, ¿ustedes a quién nominarían? Vamos a ver qué dicen. Adin Yaman. Tiene que tener el key. Tiene el portero. Portero de Panamá. Penedo. Penedo. Ya de mi tiempo los que pudieran estar se murieron ya. Como comebollo, sí. Comebollo. Yo me voy como el chicheme. Yo prefiero el chicheme. En Panamá ustedes saben que no tenemos salón de la fama. Pero si tuviéramos la oportunidad de tener uno, ¿a quién pondríamos? A Davis. ¡Ay! ¡Ay! Punto para el jefe. A Martinelli. Alguien que se merece el salón de la fama. Delmiro. ¡Delmiro! Un aplauso para Delmiro. Oye, el mejor caricaturista. Esa es buena. ¿Y tú? Los hermanos Valdés. Bueno, yo pondría a Tommy Cañate. ¡Ay, papá! Del dúo Cristal. Bueno, de béisbol a Erick Espino, ¿por qué no? Roberto Durán. Calicho Ruiz. Calicho Ruiz. ¿Por qué? Porque es un buen catcher y representa la provincia que yo soy. ¡Ay, papá! ¡Meto! El pobre muchacho no durmió anoche. ¿Qué será que andaba? Se tomó los tragos. Estaba con un panameño. De seguro estaba con un panameño que lo puso a beber. Ya lo desperté. Cuando hace calor, hace calor. Aquí la gente anda disque topless y hay que quitarse los suéteres. Ahí hay otro, ¿ve? Aquí no vamos a censurar a nadie. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué diferencia! Oye, traemos un hot dog. ¿Será que me trae algo? Es la golosa. ¿Por qué comenta tu bollo chorrerano? Tu chorizo tableño. ¿Qué quieres ahí? ¿Qué hot dog de Nueva York? ¿Qué pasa? ¿Sabes de dónde provengo? Escuchemos lo que dijo la gente. Llegamos tan temprano que llegamos primero que la propia gente que viene aquí se disfraza y se toma fotos. Dios mío, Anela, estamos votando. ¿Alguna vez han visto este vestido? Nunca. Nunca. ¿De dónde creen que soy? Perú. ¿Romania? ¡Romania, no! Esta cara no es nada de Romania. Argentina. No, Argentina. No, Argentina tampoco. ¿Es Colombia? No. Pero está en la próxima. No Perú. Bolivia. No, Bolivia. Esa es la única adivinanza que más o menos puedo pensar que tiene sentido. Pero no es Bolivia. Es más arriba. Colombia. No, Colombia. Arribita de Colombia. Abajo de Guatemala. Chile. Chile está en América del Sur. Aprendiendo Geografía con Jennifer Gleitman. Puerto Rico. Latinoamérica. Ah, vamos, vamos bien. Yeah, yeah, yeah. You're right. You're right. I'm in Latin America. I'm from Latin America. Colombia. Pi. Pi. Next to, al ladito de Colombia. Allí. Paraguay. Paraguay. No, excuse me. No, excuse me. No, excuse me. No, excuse me. Han ido a Panamá? Han escuchado de Panamá? Panamá viewers. Panamá papers. Ay, él escuchó de los Panamá papers. Olviden los Panamá papers. Eso no, no. Eso es un outfit digno de Santizo, señores. Y miren en Ken, un muchacho, un señor así como chino, asiático, coreano, no sé, pero ese outfit se lo veo seguro a Santizo. ¿Te hablas español? No. Ok. ¿Quieres hablar español? Sí, pero yo... Yo solo sé español como señorita. ¡Señarita! Un poquito. Mucho... Tinello. Mucho. Tinello, Tinello, eso es lo que ellos saben. ¿Has visto este outfit antes? ¿Puedes preguntar de dónde soy yo? Barcelona. ¡Barcelona! No, no es de Barcelona. Casi una subasta, una cosa así que la entalza de la mano y... Bueno, soy de Panamá. ¡Oh! ¡Panamá! ¡Panamá! ¿Qué es eso? ¡Panamá! 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 ¿Tú quieres ganar billete en Times Square? Nada más derrocha tu talento, brother, y vas a recibir dinero de una vez. Es momento de irnos a Cooperstone, al momento grande, pero Jennifer tenía una pregunta. ¡Buena pregunta! ¡Suéltala, Jennifer! Si en Panamá hubiese un salón de la fama, ¿usted a quién nominaría para el salón de la fama? A Martinelli, entraría como el loco de la fama. ¿Usted tiene ganado? No, ¿cuánto? ¡Ay! Entonces, ¿con eso fue que se pagó el viaje para acá? ¡Claro! ¡Ay, con un par de terneras! Yo no estoy buscando bendición, Anel. Tú estás buscando bendición, ¿ah? Porque aquí podemos resolver. ¡Correra! ¡Woo! ¡Correra! ¿No trajeron chicheme? ¡Yo quiero chicheme! ¡No! ¡Chicheme! Tenían que traer chiches. ¡Pruyo preñado, bro! ¡Pruyo preñado! ¿Y quién está preñado? ¡Ah! ¿Amigas de Divasque? Sí. Dios mío, ¿y usted de dónde conoce a Divasque? Yo conozco a Divasque de muchos años atrás. Yo quiero saber si ustedes tuvieran la oportunidad de tener en Panamá un salón de la fama. Yo nominaría. Yo soy cédula traja. ¿Hay más de Laguna? A Romero Fernández. La fin pinca, eh. Monseñor Romulo Emiliani. El equipo de la manera roja que puede. ¡Oh! El equipo. Cáscara, me siguen llamando. Oye, esta entrevistacita buena. Me llaman por todos lados. A Román Torres. A Arturo y Lueca. ¡A Arturo y Lueca! ¡Al pollo! ¿Por qué? Porque él hace la vida en las mañanas. A Dorieleta. Todos queremos también el bubún en la nuca. Lo he vivido. Bebé, ¿y tú a quién nominarías? A Sandra. Irving Saladín. Omar Alfano. A su jefecito, a David. A David. Van dos votos, David. Elika Ender. Elika Ender, compositora de Despacito. Bueno, yo creo que Sesh. A Poveda. ¿Por qué Apoveda? Siempre lo alegra toda la ciudad y sus chistes son muy buenos. En Panamá. Viva la comida, señores. Esto es arriba y abajo. Es que hace caso. Si en Panamá tuviéramos un salón de la fama, ¿a quién nominaríamos para que estén en este salón? Andito Corpito. Por adelantado. Por adelantado, sí, porque él va a hacer un buen trabajo. Vamos de nuevo para arriba. ¡Panamá! 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 ¿Y por acá usted a quién nominaría? Deli, pero que no sea director. ¿Delival? No. Empresando todo el sentimiento. Carlos Ruiz. El Mundo Morales. Cuchito. Borba y bolita de Puerto Armuelles. Señores, y ahora sí viene Mariano Rivera, señores. Sí, grita palabra sucia, cálmense. ¡Panamá, señores! ¡Panamá! 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 ¡Mariano, tu papá! ¡Mariano, tu papá! ¡Mariano, tu papá! Bueno, no es mi papá, pero hoy sí, pues. ¡Abajo, abajo! ¡De nuevo! Señor presidente, en Panamá queremos hacer una propuesta de parte de La Cáscara. Queremos hacer un salón de la fama. ¿Y a quién usted nominaría en ese salón de la fama? A mí me gustaría el salón de la fama, pero para el deporte. Y nosotros lo vamos a tener. ¿Quién nominaría para ese salón? ¿En el deporte? Muchos deportistas. Muchos. Un saludo para la gente de La Cáscara. Oye, salúdamela y más. Tengo pendiente una visita allá. Mr. Duran, hi, how are you? Very good, fine. I want to hear you speak in English. No, no, you're not too much English. Ay, es que yo no me perdí, voy a perder eso. No sé, usted no importa. Una pequeña jodita. En Panamá queremos hacer un salón de la fama. ¿A quién usted nominaría para que esté en ese salón de la fama? Bueno, el más grande y más en Laguna. Y más en Laguna. Y por supuesto, usted no sé. Usted también tiene que estar ahí. No, 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 no. Yo todo el medio estoy metido en el baile también. Claro que tiene que estar el Cholo. De primerito, hermano mío. Saludos, Panamá. Qué bueno. Lo que nunca imaginó Jennifer es que se encontraría con panameños. ¿Quién eres? Sí, de Panamá, eso Herrera. No te creo, me encontré un panameño, señores. ¿Reconoces esto? Claro que sí lo reconozco. ¿Esto qué es? La Cáscara. La Cáscara. Qué emoción. Me encanta cuando me encuentro a Panameños por el mundo. Ando yo preguntándole a la gente de dónde soy. ¿México? No, down. Yo estoy preocupada porque este productor que yo tengo me está mandando que yo entreviste al que vende disco. Entonces, no sé si me va a cobrar porque yo le vende disco, pero no tengo palata. Hola, amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿De dónde estás? De un cielo. ¿De un cielo? Del cielo, señores. Dios mío. Mira esta vez. Mira esta vez. Mira esta vez. Mira esta vez. ¿Qué pasa, mamá? ¿Que pasa? ¿Mama? Yo tengo una cara de bebé, tengo una cara de bebé. Forever 21, vamos a ver tu historia, Forever 21. Soy de Forever 21, este más es un show, ni me respondió pero me la gocé. Bye bye, gracias. Que mi productor me acaba de dar, hermano, perfecto. El tema es Chuck Norris, coreano, hermano. Hi, where are you from? China. China, ese yo pensé que de Corea. I wanna know, you can guess where I'm from. India. No. North Europe, Europa del Norte de Europa, mi amor. Thailand, no. South America. South America, no. No. Choose a place, a country, in Central America. Panama, yeah! Have you heard about Panama? Have you heard about Panama? Oh, I heard of it. Very famous. Of the canal. Bien famoso por el canal. Have you seen this before? No, I have not. Where, do you? Panama, yeah! No tenemos nada para regalarles, pero hi! How do you know that? Because I've been there. Ah, el ya visitó Panamá. Conoció todo la zona del canal. Thank you! ¿De dónde tú eres que no te creo? Deltón. Deltón! Por eso que hace rato él me estaba dando vueltas porque él... Yo lo estaba viendo hace rato y... Pensábamos que el hombre nos iba a echar. Yo vi el micrófono a distancia y yo mierda. Mierda! La cáscara representando, señores, otro panameño que me encuentro por acá. Nada más me he encontrado dos ahorita en Time. Oye, yo le estaba preguntando a todo el mundo que si ellos saben de dónde yo soy. Pero uno lo sacó, uno dio Panamá. Sí, a lo último, pero les di todos los tips del mundo. ¿Qué hay que hacer para que la gente escuche más de Panamá? ¿Dónde están los panameños? Están en el evento ese de Mariano Rivera. Ajá, sí, es que nosotros vinimos para el evento. Él está enterado de todo, bebé. Saludos para tu gente del Tom, ¿eh? Saludos a mi familia en Boca del Toro, mis amigos en Colón. Los panameños estamos en todas partes, ya lo saben. En Time Square tenemos a un aliado. Aquí estaba desatada en Time Square. En Nueva York era Jennifer. ¡Hizo de todo! Cuando yo les dije que ustedes iban a ver de todo en Nueva York, era en serio. Aquí me encontré con un montón de gente que está haciendo videos musicales, que si vloggers, que si no sé qué. Acá atrás yo no sé qué están haciendo, pero de seguro es una producción bien producida. O sea, los manes tienen hasta cinta métrica. Aquí ya miraron somos Annel y yo. Y ya, para de contar. Oye, yo creía que yo lo estaba dando todo en los New Yorkers, pero esa señora es guía turística y camina en tacones. ¿Oyeron? ¡Tacones! La primera vaina que nos sorprendió, apenas llegamos aquí a Cooper Sound, es que hay unos lavamanos. ¡Hola! Oye, vasiquitos, tú te puedes venir a lavar la mano. Allá de Milagro tiene tu caja azul para ir al baño, mi amor. Aquí tienen papel, agua, jabón. ¡Veos! Yo estoy muy sorprendida porque hay una cantidad de personas en este lugar, o sea, esperan hasta 70 mil, señores. Y yo estoy sorprendida porque han viajado 5, 10 horas desde otras ciudades hasta desde otros países. Bueno, y aquí también podemos encontrar diferentes estilos de sillas para asistir a estos diversos eventos. Por lo menos tenemos esta de aquí, que debe costar unos 10 dólares con 50 centavos. Esta de acá, que bueno, no es una silla, pero yo digo que son como 3 dólares. ¿Ah? La alfombra de la dinos me costa como unos 5 dólares. Pero a esta de acá, señora, esta es la de 150 palos. ¿Ah? VIP. Yo quiero una de esas. Otra cosa súper curiosa que hemos visto aquí es que tienen personas que traducen en lenguaje de señas para aquellos que tengan la discapacidad de no escuchar. Qué interesante, ¿no? Mira acá y yo llego acá viendo donde yo, en qué esquina me paro y mira los altos. Más VIP que el propio Maralfano y Sandra Sandoval. Yo quiero también mi tarimita y eso. Yo me preguntaba por qué nos hicieron venir hasta aquí, a este pueblo en Cooperson, a ver a Mariano Rivera. ¿Por qué hicieron aquí el Salón de la Fama? Y resulta que es que aquí empezó el baseball como hoy en día lo conocemos. Así con las mismas reglas y todo. Qué interesante, ¿no? Guía, explícanos, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Aquí, jóvenes, hay que tocarle los huevitos al torito. ¿Quién se lo va a tocar? ¿Quién se lo va a tocar? Ah, te da suerte, chica. Vamos a ver, te da dinero. Plata, eso hace falta. Plata. Y dólares también. Vamos para agarrar más suerte con las dos manos. Con las dos, con las dos. Y aprieta duro. ¡Ehhh! ¡Oh! Quiero suerte y plata de todo lo que me prometió Raúl. Jennifer, ¿qué estás haciendo? Muy bien. Estoy coleccionando. ¿Hace cuánto que no ves un dólar en Panamá? ¿Moneditas tengo? ¡Puras moneditas! No hay dólares. Es más, yo quiero que me sigan. Miren todo lo que me estoy llevando a Panamá. ¿Quién de ustedes quiere que yo venga y le cambie? Por favor, try Jennifer. Ya los que tengo están transparentes. La rumba se extendió hasta la noche. Vaya DJ Proper. En el Latin Fest, estuvo buenísimo. Oye, miren cómo está la gente llegando a Latin Fest de Copa. Por supuesto, esto está lleno ya. Todavía no hemos empezado el party y ya la gente está aquí. Eso pasa cuando al panameño le dicen que ya viene una fiesta con Waro incluido, señores. ¡Presionó! ¡Bien! Cuénteme, ¿usted cómo hizo para traer esto para acá? Plasmo en él todo lo que nos representa Panamá. Y bueno, como puede ver, el buglo es magnífico. Oye, aquí se puede sentar Nito muy bien y hacer las conferencias de prensa. ¿Qué les parece? De esas pocas cosas que pasan en la vida, me han pedido un autógrafo y yo voy a dejarlo para siempre en este diablo rojo que pasea por las calles de Nueva York. A ver, a ver, por acá voy a poner aquí. Cáscara en la casa. No ajusten su televisor. Esto es un TVT. Betina de nuevo en la cáscara. Porque hoy la gente me decía, Betina la de la cáscara. No, pero yo amo la cáscara igual. Así que hoy estamos aquí en Cooperstown y este es el Copa Latin Fest. Muchos artistas y mucha diversión. No se lo pueden perder aquí en... Si en Panema tuviéramos un salón de la fama, ¿a quién tú nominarías para que esté adentro? Sandra Sandoval. 200, 300, 850, 485, 42 centavos por ciento que Juan Carlos Tapia. Yes. Todos los demás son puros cagalitrosos. Es que son tantos Irving Saladino. Bueno, tienes a Ingrid de casa, ella misma la que es. Y a Luis Casis, ¿a quién le gustaría ver? Mi amigo Álvaro Alvarado, mi amigo Lin Yuen. Andrés Poveda. Tiene que estar ahí. Hay que hacerle de todo a Andrés Poveda. Y luego David. David, tenemos otro voto para ti. Claro, porque se puso pelo. Él decía que nunca se iba a poner pelo. Y te pusiste pelo. Él era de mi equipo, pero yo lo acepté, él no. Y ahora se pone gel. Y no usa gorra. Te pusiste pelo. Y tengo la foto. Ahora se quita la gorra por eso. Oh, my goodness. Y él no le dice nada porque él iba igual. ¿Quién tú nominarías a ese salón de la fama? La pintura tiene que poner a Olguita Sinclairia, Eduardo Navarro, recientemente fallecida Rosa María Britón. No hay que hacerlo. No hay que hacerlo. No hay que hacerlo. Se lo propuse al presidente para que sepan. Yo se lo dije. Ahí está el detalle. Ahora me voy a vengar porque una vez me hizo un licuado. ¿Cómo se llama? Un batido. Un batido. Y yo me estaba burlando y de repente mi batido está bien. Eddy es el culpable. Él dice que no y él los niega. Eddy es el de los batidos. Eddy es el de los batidos. Y a usted le hacen un batido y se pone bravo. Reclámele a Eddy Vázquez. Si te hacen un batido es que estás pegado. Sí. Tú no tienes derecho a un batido, estás jodido. Si pudiéramos hacer un salón de la fama en Panamá, ¿a quién tú nominarías para que estés en ese salón de la fama? Ulpiano Vergara. Ulpiano. Hace rato quería que me dijeran Ulpiano. Osvaldo Ayala se lo merece pero así de conrón. En la materia de nosotros de salsa, nosotros... Ah, Sheldri. ¡Supuesto! El salón de la fama de la taquilla. Eso es lo que hay que hacer. Daría un montón de gente. Fuera Tremenda Ponchera habría poco nominado. ¿A quién tú nominarías a ese salón de la fama? De la taquilla a la que traía Nicole Ferguson que no se la... Tiene fotógrafos privados, le toman fotos a la esposa, obliga a los camarógrafos de México a que se tiren al piso. Todo eso. Ella, taquillera, taquillera, taquillera. Ese es falso. Yo pongo un post. Dos máximos. Y los fines de semana yo me desconecto. Miguel Ángel Ramón postea 20 fotos. Ronnie Vargas se la pasa tomando puro selfie, selfie, selfie. Y todos igualitos en su carro. Nadie quiere ver a Ronnie Vargas en selfie en su carro. Y me van a decir a mí que yo soy taquillera. Muy mal. Isabel de Valía como artista plástico. Periodista Lin Yuen. 100%. Siria. Hay mucha gente buena en el campo del periodismo. Yo voy a decir una cosa que Ubaldo no se ha atrevido a decir en su programa que él ve el programa de Pacquiao. Lo vio el ayer, él no vio la cáscara. Te lo garantizo. Número uno, a Tortugón, a Arela. ¿Por qué? Porque es el peor político que nos ha gobernado en la historia. Tú sabes que usted ya está triple nominado. El Pulitripi del Ayo, no. O el Cagalitroso del Ayo. Eso fue lo que me dijeron. El Cagalitroso del Ayo. Mi gente, y ya llegamos a Latin Fest de Copa. Y eso está prendidísimo. Ya llegó Sammy y Sandra Sanual que van a prender la tarima. Y por supuesto vamos a tener a Omar Alfano, a Los Gaitanes, a Gilberto Santa Rosa y a Pedro Capo. Acompáñenme a vivir la experiencia Copa. Ahí se fomentó la música y todo el mundo anda bailando. Por supuesto los panameños cuando oyen su haitiano se ponen a recoger. Pero hay un par de griñitos ahí atrás que no entienden que están recogiendo desde un poco de Yolo. Hay que explicarles que es parte del baile. Porque ellos ni se mueven, oyen los pobres. Ese es el Paso de Yapa. El artista más esperadora, no sé quién es. El Sammy Sandra. Sammy Sandra. Esto lo tiene el nombre. Es la cosa más hermosa que yo he podido vivir en mi vida. Les saludo a mi gente. Te los amo. Gracias por todo el apoyo. Mariano La Cajara está aquí. ¿Cómo está? Qué placer. Qué felicidad. Te cuento Mariano que nosotros tenemos una propuesta. Queremos hacer un salón de la fama en Panamá. Y queremos saber a quién Mariano quiere en ese salón de la fama. Está Roberto. Está Rubén. Está Pincai. Está Karu. Ahí lista. Está Elin Copa Roja. No lo habían nombrado. Y muchos otros. Muchos otros. Yo creo que nosotros tenemos mucha calidad de atletas. Que deberíamos estar. Que algo que Panamá debería de tomar en serie. Pues hacer algo especial. Yo sé que lo están haciendo. Yo se lo propuse hoy a Nito Cortito. Y él me dijo que estaba bien. La Cajara es lo mejor que tiene Panamá. Que buen mensaje. Muchas gracias Mariano. Estoy nerviosa. A todos estos son testigos. Yo grité y lo logré. Mariano se bajó del carro señores. Y le dio una entrevista a la Cajara. Porque por supuesto él lo sabe. El único programa no deportivo que sigue a todos los deportistas donde sea que estén. Viva Panamá. Gracias Jennifer. Gracias Mariano por concedernos la entrevista. Aquí estaba tu programa favorito. Panamá ha sido todo por hoy. Soy Eddie Vázquez. Nos pillamos el próximo sábado con mucho más. Hay más ponchera la próxima semana papá. Gracias por la sintonía. Bye bye. Gracias por ver el video.